Bienvenido a Tartaros 09 Daily, aquí encontrarás las últimas noticias sobre videojuegos no tan independientes. Mi nombre es Dara Badán y comenzamos el experimento 2022305-M05. El Festival Digital de Videojuegos Narrativos Ludo Narrakon regresa a Steam por quinto año consecutivo, del 4 al 8 de mayo, presentando más de 35 demos y más de 140 descuentos. Podrás disfrutar de tres charlas detrás de cámaras de títulos ya publicados y nuevos lanzamientos de Don't Knot y Wrestling with Emotions. Uno de ellos, Harmony de Fall of Reverie, se lanzará el 8 de junio para Switch y PC a través de Steam, seguido de PlayStation 5 y Xbox Series el 22 de junio, según anunció el desarrollador y editor Don't Knot. Una demo jugable es que Latuita estará disponible para PC en Steam como parte de la Ludo Narrakon hasta el 21 de mayo. La demo abarca el primer acto del juego que introduce la ambientación, la historia y los personajes. En el juego, los jugadores asumen el papel de Polly y su alter ego Harmony, que deben elegir la aspiración que gobernará Reverie y restaurar el delicado equilibrio entre el mundo de los dioses y el nuestro. Y en el marco de la Ludo Narrakon, que se lleva a cabo del 4 al 8 de mayo, se presentará también una demo jugable de Stray Wood de Roleplay Musical. Únete a David Gader, director creativo, y Austin Wintory, director musical, en la que hablarán sobre esta emocionante propuesta. Descarga y juega la primera demo pública de Stray Wood de Roleplay Musical disponible hasta el 3 de agosto de 2023. Gearbox Publishing y el desarrollador Gunfire Games han lanzado un nuevo tráiler de Remnant 2 que presenta la mitad de los FAE en el mundo de los SOM. En este juego, los jugadores se enfrentarán a nuevas criaturas mortales y jefes poderosos en mundos aterradores, ya sea en solitario o en cooperativo con hasta dos amigos. La jugabilidad combina combate a distancia y cuerpo a cuerpo con enemigos astutos y batallas épicas contra jefes. Los jugadores podrán explorar diferentes biomas y enfrentarse a desafíos cada vez más difíciles, mientras descubren y mejoran objetos. Remnant 2 estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series, PC a través de Steam y Epic Games Store en 2023. Y Blowfish Studios ha anunciado Shadow Man Dark Legacy para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC. El juego es una historia original desarrollada en colaboración con Violent Entertainment, la compañía de cómics que publica las historias de Shadow Man. En Shadow Man Dark Legacy, los jugadores se enfrentan a una aterradora variedad de enemigos en combates desafiantes y viscerales. Shadow Man Dark Legacy promete una narrativa envolvente y una ambientación de horror escalofriante y emocionantes combates contra jefes monstruosos. Y terminamos con el anuncio de Fricktonal Games, ya que ha lanzado un vídeo de juego de amnesia mostrando 10 minutos de metrajes sin cortes. En este juego de terror en primera persona, te encuentras solo en un desolado búnker de la Primera Guerra Mundial, con una sola bala en el cargador. Su misión es enfrentar los aterredores horrores en la oscuridad y mantener las luces encendidas a cualquier costo, preservar y encontrar la salida con vida. Amnesia The Bunker estará disponible el 23 de mayo para Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam y Epic Games Store. Y, un día más, hemos completado Tartaros 09 Daily. Recuerde pasar a la siguiente sala de pruebas y ser consciente de los riesgos potenciales que conlleva nuestra red de emancipación de material. X3202205-N05, a ver que nuestros videojuegos negativos están llenos de aventuras emocionales y horrores aterradores. Hace de ser bien increíble en el programa de entrenamiento virtual y salido de este laboratorio aburrido. ¡Oh! Espera, soy Naya. ¡Terminado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!